La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tierra generosa Tierra generosa Tierra generosa La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Dice que está orgulloso de enfrentar a ese monstruo de Saddam y que dará su vida por la seguridad del mundo Ah sí, 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 es emocionante Serán vivas y ahora cantan ¡Linchemos a Saddam! ¡Linchemos a Saddam! ¡Están cantando! Miren, y ahora volvamos al piso Emocionante Estupenda nota Realmente es emocionante ver la alta moral de esta tropa que está defendiendo la paz del mundo A pesar de todo me siento bien Viajero de otros mundos Donde buscas hermanos Prisionero del hambre Tu historia es algo tan raro Si hasta la risa se me mezcla Con pena de mirarte Vos sos la obra de arte Animal tierno y fácil Seguís enganchada, ¿no es cierto, hijita? ¿De qué? De la revolución de mayo, ¿de qué? ¿Cómo voy a estar enganchada? Pasaron muchos años, viejo Sí, mira el pasado como queda ahí flotando Mario y Fede están masticando el pasado ahora Sí, 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 sí Parece que vos quisieras que nos volvamos a enganchar A lo mejor me gustaría, bueno ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? 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 Qué loco que sos De pensar que cuando tenía 17 años Me rompían las pelotas Porque estaba con Federico, ¿te acordás? No, 17 Sí La desgracia Uy, chico, tengo unas ganas de hacer el piso Sí, qué loco Vení acá, dame el teléfono Nena, tenés un montón de teléfonos acá No, no le voy a gastar teléfono a la beijada Con lo caro que está Dame el teléfono, viejo Ey, 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 ey El baño es para allá, viejito Bueno, me cortaste la inspiración No, 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 no Under my skin I got you Under my skin Oh, I got you Under my skin Oh, yeah Nena, tenés un montón de teléfono Nena, tenés un montón de teléfono Nena, tenés un montón de teléfono Esa carne es Ulloa No te preocupes Estás jugando, pero no te va a hacer nada No es cierto que no le vas a hacer nada a mi vida Hace que se vaya No puedo hacer que se vaya Sorry No lo hagas enojar Es muy celoso Y como ve dentro de mí Sabe lo que vos sentís Silvia Rodolfo Silvia Rodolfo Qué mujer Qué nombre Recorrí tanta distancia para encontrarla Pasé por tanta luna Tanto agujero negro Pero Por fin Aquí estoy Siéntese Ulloa Siéntese ahí Siéntese Suéltame No me encoja la capa otra vez No me lo sé No me lo sé Que no me lo sé Y también Suéltame Que la capa me lo sé Que la capa me lo sé Perpito Chitito Chitito Déjame, déjame, déjame Déjame ¿Por qué? Porque yo soy el casto Yo soy el casto Yo soy el casto Casto José Cuando era chico no me hacía nada Pero crecí y empecé a darme cuenta de que ahí se terminaba el pueblo Ahí se termina todo Y cada vez que pensaba en eso Me quedaba sin aire Mirá, toca Vamos Vamos Ay, disculpe No cubrí todavía Pasé en otro momento Tía Nora No me conocés Pedrito Antes Pedrito Ahora Peter, tía Pedrito ¿Qué fue eso? No de siempre El perro del vecino que corre a los gatos Vos come tranquilo Lucho sigue viviendo al lado del negocio Se mudó a lo de Esperoni ¿Te acordás de Esperoni? Sí, me acuerdo Vos sabés que se murió Esperoni Y si ahora viviera tendría 160 años, tía Al pasar Otra vez el muerto, padrino ¿Y usted cree que se va a curar? Y... Está roto Si no lo cuidamos Se nos queda ciego el guaso Puta que lo pario Carajo Perdón que lo he metido en todo esto, padrino Me extraña Me extraña a mi hija Usted sabe que yo puteo de puro gusto nomás Eso sí, sin un embrollo o de esto ¿Usted no me viene a buscar a mí? Yo le retiro la palabra, ¿eh? ¿Entiendes, negro culio? Tenemos que trabajar de aquí Me voy a buscar a Patran ¿No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa? Cara a cara si me da ves Lo que vengas ya pasó Todo está en el universo Al alcance de tu voz Cara a cara con el tiempo De la historia siempre hoy ¿Qué es lo que nos siguen? ¿Cuál es lo que nos da ves ¿Qué es lo que nos da ves La verdad es que nos da ves ¿Qué es lo que nos da ves